Interesante en los partidos anteriores Vale Dingling, Sonic ¿Dónde está jugando cada uno? Vale, espérate Espera Sonic Que empiece la partida Sonic Espera un momento, ahí Sonic se tira Chico, quiero tener el rip A ver, espera Pero si me toca a mí ahora Mira, aquí, aquí Pues entonces tenemos que irnos, chavales Vale, adelante Vale, ¿qué? Vale, vale Vale, vale Eh, perdón De momento Los dos un poco esperando al contrario Eh, los dos un poco esperando al otro Sonic vemos que está un poco No Vale, espera Era puto un check Combate suspendido Aquí directamente Corráis Bueno, está aquí directamente Epa Y cuando vaya ganando uno Y ya está Vale, disfruto Ok Bueno, pues ahora sí, empezamos Comenzamos El estadio Pokémon 2 La primera bomba de Inkling Vamos más Y ahora se tira Madre mía, es que me encanta porque La bomba de Sunset Ojo Inkling que Está como esperando Al Krab Fue de la misma Estos son los que están Sonik está partiendo un poco haciendo de Taklin Para que no se pueda mover un último En cuanto le sea un poco de tiempo Los ADIAL son muy seguros Que va a empezar a remontar Vámonos, entonces ¿qué? De momento no me lo ha remontado Y poco más Sonic chilla lo suyo y el air dodge, ha fallado con el botón, una nación, va a estar compliado. Ahora lo tiene un poco de cuesta arriba porque se han intentado ganas con porcentaje y... La cosa es que Sonic es un matchup que la gente no tiene normalmente muy práctico, no se usa mucho en este juego, en el M4 pues si, pero ahora mismo la gente sabe jugar más contra Inkling que contra el Sonic. Ahora mismo estoy arrepentido, le está cojiendo un poco el tiempo. Ok, ha sido un poco... comienzo en río. Me viene mucho, cuidado, desde el downbeat de Sonic puede faltar mucha pasión. Bien, bien, se voy a recuperar. Ahí viene el salero. El toler, el toler. Está como recuperando un poco de caja. Uuuuuh, el bar, ¿lo tiene? Buena el bar. Es lo que tiene. Ha aguantado muy bien la posición por ahora. Inkling siempre da mucha ventaja en lo que intenta volver al escenario. Sonic haciendo la seguridad. Sonic no hagas buenas, ahí. Hay que jugar. Poco ya fue el attacker, manda enemía el combo. Está haciendo muchas conversiones a partir de la bola que aguantan muy bien. Un clean que se ve ahora un poco otra vez contra las fueras un poco, porque esta Sonic Aper ha frotado otra vez. He hecho una buena respuesta, pero se ha gustado ponerlo. Es lo suyo, Enki. Lo suyo. Lo suyo. ¡Padre mía! ¡Ti rueda la bolita! ¡Ti gira la bolita! Tenemos el up B en los Garding. Puede conectar, el juego está buscando un poco sacarlo e intentar algo fuera. La idea que está haciendo realmente que... Sonic siempre tiene mucha menos práctica. Con Inki, Inki. Una versión bastante buena. Y Sonic bien en este juego. Yo he jugado menos contra Sonic. Yo en Machamp de Sonic, yo no he topo de ellos. Por eso mismo, porque no hay mucha gente que le pillese. Pero bueno, prácticamente mismo porcentaje, diferencia de un stock para Sonic. Pero ahora viene... El ex Garding, siempre puede robarte un stock a tirillo, Inki. Detro a los Zulu. ¡Uhhh! Tenemos el Roller. Con Prince se lleva al stock. Y ahora... lo puede hacer, eh. No está tan complicado. Si enganchan por el combo, lo puede hacer perfectamente. Bueno, ahí se lleva un poco a la calle. Ya, yo creo que se equivocan. Los gráficos de... Que arriba, pero bueno. Cada uno ya... No sé si han nerfeado el daño que hace el juego de Sonic, pero... Sonic puede detenerlo muy rápido. En el último parche, quiero detenerlo un poco, pero... Pero aún así... Creo que tenemos mucho cuidado. Inki, que no puede estar el juego el rato de gafas del juego. Porque Inki puede conectar en cualquier momento. En el último parche. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. El chapter. Pero bien leído, bien leído. Tiene el Sonic que lo tira hacia arriba y esto puede ser... ¡Uhhh! De hecho, aunque ahora mismo... Aunque tenga la ventaja, solo tiene que ser una buena jugada, Inki. Un grab hacia abajo. Está un backer, un roller... Claro. La bomba y un roller lo tiran bastante fuera, la verdad. Sí. ¿Puedes ser? No, no... El grab ahí... El grab hacia arriba es justo lo que te decía. Es... Inki son un par de golpes y te pones ahí enseguida. Por parry. Ya está. ¡Uhhh! ¡Tremendo! ¡Ha sido tremendo! ¡Trimilegio de Inki! ¡Qué buena remontada! O sea, Inki en un par de jugadas buenas, pillas un par de grab, pillas un par de uppers... Y... Lo tienes. O sea... Eso. Lo que pasa es que Sonic ha jugado... Como más... Queriendo tomar la posición desde el principio. Claro, ha tenido un principio muy duro, pero luego Inki ha salido a recuperar. Un puntazo para Inki. Los counterpicks se quedan en el estadio Pokémon. Se quedan en el estadio Pokémon. No ha ido mal, porque Sonic puede alargar sus... ¿Cambiarás? O sea... ¿Cualquier que pique a Spalutena? 3-0. Ah, sigue Sonic. Ah, sigue Sonic. Punto chico. Muy bien. Nada mal, nada mal. Eh... Pues a ver con que sale... La verdad es que es un matchup curioso. Porque es Sonic que es como... De ir metiendo porcentaje poco a poco... Y Inki... Un par de grabs. Y estás ahí prácticamente. Tiene privilegio de top 10. En general... Un ARG... Y ahora Sonic cargando... Siempre el punish... Y ahora... ...lo puede continuar siempre con el... Claro. Lo puede continuar con él. Sí. Si... Unack acapacital. Vamos otra vez. Que vuelve a mostrar clara las posiciones. O sea, Sonic intentando entrar a saco... Y vamos como... ...esuestrando efectivamente de lo que estamos hablando. Estas jugando a la defensa, la defensa de Sonic tiene mucha experiencia en el aire, tiene mucha opción. Y luego quedas ahí, que a lo mejor te vas a cruzar un poco para llegar al guard, tampoco al final. Si te sale, bien. Maravilloso. Pero claro, es que... Ya te pon la vida, te cubre un poco con la bomba ahí. No hay lo que tiene, ese comienzo rápido. Se acaba pillando, te voy a dejar de 120, pero no hay problema para matar. Delay del deck. Muy bueno. Eso ha ayudado muchísimo. Ha ayudado muchísimo, además lo son muy bien, porque todavía la posición es muy bien. Pero Sonic lo va a tener muy complicado. Dirías que Sonic está un backer ahí dentro de este juego? Sí. Puede ser. Uy, el troller. Yo creo que ahora está en los porcentajes subidos para Nintendo. Sonic es muy difícil, realmente. No ha cambiado el estilo del juego. Está, está... No saben por dónde viene. Va tranquilo. Va tranquilo. Va tranquilo. Vamos enganchando poco a poco. De hecho les pasa que hay un buen porcentaje de ventaja. Si queda un shock ahora, pues bueno. Poco le preocupará a Sonic. De hecho, muy buen porcentaje de ventaja. Dando que quiten el stock todo. El troller es muy conflicto. Que se fuera, a no ser que falles en los demás. Es raro, a no ser que se haga. Pero bueno, y ahora tenemos un porcentaje muy rico ahí. ¿Qué debe hacer? Pues nada. 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 Como lo puedo continuar, de verdad. Teniendo la... Tal vez has dado un build-to-side build, que es lo mismo. Conecta y lo conecta y... Está peleando. Está ahí que va a ser algo por tu parte. Es que esto... Está orientando muy bien. El rodaje está acá... Lo único que está aquí no se puede arriesgar ahí, si se fuera del escenario contra el ink, claro. Lo único que puedo hacer un poco es tirar el api y tirar el... Oh fucker, madre mía como ha caído eso, papu. 10 reflejos, muy buena, muy buena, ahora veremos estos jugadores que si fuéramos empate de Stokes sería bastante igual, pero no hay cuenta con esa ventaja de un Stokes. A ver que hace Influ, si va un poco más al ataque y vemos que conecta la bomba. ¿Lo han regresado? ¿Tiene prioridad eso antes que la bomba? La madre que me parió. Hemos encontrado un Counter-Pick para Influ, de verdad. Bueno, Stokes está quedado sin tinta, eh. Toma su tiempo, el bombaquer. Ya leí que entera, como que le voy a arreglar. Poca broma. Ah, se ha ponido interesante. Lo que me da mucho miedo cada vez es el daño de los jugadores. Porque el JL es jugador como de late game, ¿no? A él le gusta remontar. Cuando el que tiembla en la mano, JL empieza. Ahí es cuando empieza JL. Graal es como más... La diferencia entre los dos yo creo que Graal es como más continuo. No, yo voy a jugar los míos y ya... Y el PAKER, yo te quedo. Y el PAKER, uno a uno. ¡Chimpada! Yo soy de a ver si ahora cambia el estadio Pokémon. ¿Cambiarán el estadio Pokémon? Están hablando de ahora. El counterpick. Tenemos empate. Cada counterpick musical. Veremos Memento aquí ahora. Voy a intentar... Yo creo que Laila con la plataforma le puede venir muy bien y la forma a la bomba puede hacer mucha presión. Eso es. Pero claro, si le das espacio a Sonic... ¿Van a Laila? Me encanta esto para cámara lenta. Le da atención al momento. Está generando un poco de fueguillo. A Liga Pokémon. Bueno, pues... Tercer combate Liga Pokémon 3. Sería... Lo juegan todos. Van a salir en lo suyo. Apuestas. Vamos a ver el mismo juego. Empezará... Yo digo que Gerao empieza con ventaja. 3... 2... 1... Ya! La verdad es que... Pase quien pase... Ha parecido, eh. Porque han estado los dos más o menos en el mismo nivel. Eh... Nada que reprochar ninguna. Creo que llega un punto en el que pasa tantas cosas que no se pueden entender. Estamos ahí Sonic. Quiere empezar a conectar daño. Intentando conectar los Buggers. Pero eso que Sonic se mueve mucho. Claro que sí. Quiere conectar a Abro... Abro Magia... Ese lo he tenido que hacer 100.000 veces en el entrenamiento. Un lunche sagundo... Un poco habrá más... ¿Pero el Sonic... ¿Va a salir? ¿Va a salir? ¿Va a salir de esta? Tiene siempre... Si va a salir. Va a salir. Pero yo... Siendo Sonic no me ha recargado mucho irme fuera de la escena de Conta Inca. No... Porque es que la hitbox se va a recover y eso... Claro. Eso tampoco es que... Eh... Pero ahí es un toque... Y... ¡Mire! Yo estaba ahí intentando ventilar para negatar a Scooby a ver si lo podía romper. Y nada... Nada más, nada más. Lo que pasa es que... Si sacas a Ingeni por el escenario tienes que saber cómo ir. Porque si no vas a estar muy seguro... Y... Bueno... La verdad es que... Y nada más. Y nada más. Bueno... No... Eh... Bueno... A ver... Lefen estaría gritando ahora mismo. Los pedazos Edgegarden. Es lo que va al juego. Lefen no está contento por esto. ¡Uuuh! La bomba. Muy buena. Que tienen muchísimas cosas para hacer. El Edstrap y el Edgegarden de Ingeni. Pero lo que pasa es que Ingeni tiene muchos recursos para todo. Tiene recursos para salir de... O sea... Tiene recursos para todo. No tiene nada. Que esté rotísimo, rotísimo. Bueno... A ver... Que... Uh... Lo ha cazado. Madre mía. Creo que es la primera vez que veo que alguien gana el recovery. Se pilló el recovery. Se pilló el recovery. Se pilló el recovery. Nada más nada... Eta. El escudo. Uf, uf, uf. Es que es muy pequeñito esa cosa. Es que sufren muchísimo el escudo. Pero bueno... Sufren muchísimo. Tenemos que usar a fuego. Guarding. A fuego. Eh... Ah, sí. Eso. Conectando el escudo. No puedo ir. Terroga. Es... El patrón. El patrón. Madre mía. Porque la ha pillado tanto. Ahora sí. Ahora sí. Es que te cagas. Sí. 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 Y la ventaja. Que ha sido un stock. Ahora mismo. Casi un stock jugándose a todos. Nada mal. Pero bueno. Cuidado. Cuidado que soy. Que están cambiando las tornas. Ahora el Clash va a ser Gerard. JL, JL. Aquí en el último stock. Es que Gerard lo veo en el último juego. O sea... Con esto unas cosillas por ahí. Me lo llevo al aire. O sea... O mis cosillas que son. Ha vuelto a empezar. Correo ni cuenta nada. Sí. Porque además ahora el Clash. No tiene muy difícil el stock de Inti ahora mismo. Hasta 83% Claro. Si no se le ha jugado mucho. En fin. No le va a meter mucho. El stock perfectamente. Pero... Inti... Hemos visto... O funciona contra él. Pues... Espera su momento y... Ahora tiene que salir. No tiene otra opción. O se lo carga ya. O si no se lo va a poner en cuenta. Yo no sé. Que a Gerard en esta partida. Le ha estado funcionando mucho. El... El Clash. Un poco más. El Clash. Entonces... Si ahora mismo el Clash. El Clash. Eh... No perdí. Pero se quedó bien. Un poco más jodido. Eres mucho. Cuidado. Y con eso. Eso es conflicto. Claro que lo que tiene que ver. Es paciencia. Dios mío. 150. No se va. Que no se va. Que no se va. No se quiere ir. No se quiere ir. No se quiere ir. Y ahora... Un porcentaje que se lleva. 500. O sea... 170. 170. Perdóname. O sea... Estaba ya... Aferrado a la vida. No tiene... No tiene tanta ventaja. No tiene tanta ventaja. De hecho... Es mínima... Íntima... Diría que... Se lo están jugando tú ahora mismo. O sea... El que pierda es el de... El de Winners. Y se le pone escogido. Se pone muy fuerte. Es conectando... Y está muy empate. Esto está ahora mismo... A... Puede ganar quien sea. Independencia de los pelos de un halvo. Te guisan para ser más de santo. Te guisan para ser más de santo. Lo que ha estado... Y va fuera. Va fuera. Un saludo. ¡Dios! Un saludo. Un saludo. ¡Cuidado! Un saludo. Un saludo. Cuidado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, 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 no.